Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido de nuevo al canal de Cocinas Bluni. Hoy estamos con el interiorista Pilar Mulet y vamos a ver su nueva cocina, una cocina de color verde. Vamos a brindar por las cocinas diferentes. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, Pilar Mulet lleva toda su vida dedicada al diseño de interiores, entonces bueno, esta es su nueva cocina y aunque al principio propusimos una cocina blanca, ya sabéis que en este canal eso es broma, pero al final no fue blanca ni mucho menos. No, Sergio, porque a mí me gusta mucho el color y me gusta mucho el cromatismo y me gusta mucho enlazar los colores de todos los ambientes. Correcto. Al final tenemos una cocina donde tenemos un pavimento que es un gris porcelánico, pero los revestimientos no han sido de baldosas. Tenemos dos tipos de papel. Sí, tenemos un papel de textura vegetal, por un lado así en color blanco, gris, coco, que parece que no, pero tiene varios tonos y luego una pared con un divertimento floral de pájaros y floras. Me gustan los espacios llenos y me apetece pues que haya un punto de alegría en la cocina. Correcto, hacer una cocina minimalista en el fondo es más sencillo que hacer una cocina que tiene pues muchas más texturas y muchos más contenido creativo dentro de la cocina. En esta cocina el color protagonista es el verde. Sí, me lo propusiste porque había en Arredo 3 un color verde nuevo. A mí me resulta muy agradable, muy original y además tenía unas cosas que ya he podido enlazar con esos colores y creo que al final ha quedado un conjunto muy bonito. Sí, porque tenemos una mesa, una mesa con mucha historia, es una mesa que tiene 30 años. Muchas veces cuando hacemos la reforma de una cocina parece que hay que tirar todo a la basura, y a veces hay que hacerlo. Pero otras veces hay cosas que tienen una historia familiar y que tienen bueno, su historia y su leyenda. Entonces es una mesa donde las patas están hechas por la fundición Averly, que es una marca, una empresa de fundiciones emblemáticas de Zaragoza que hoy en día el edificio pues está considerado patrimonio histórico y con una encimera de mármol verde y entonces esa mesa de pata de acero y mármol verde pues no se encajaba bien con el color verde que es además un verde un verde laminado. Sí, pero fue un poco casual porque yo esta mesa pues bueno la le tengo mucho cariño y la he mantenido porque me va fenomenal con los muebles que hemos puesto ahora, pero ha sido todo un poco casual. No he hecho la cocina en base a la mesa si no. Pero al final hemos conseguido que quedara muy equilibrado. Pero hay veces que en una cocina tenemos ocasiones en las que hay un mueble que realmente no pega ni con cola y hay que integrarlo en la cocina y se nota que no, pero en este caso gracias al verde se ha conseguido que había tres verdes muy chulos, dos en la calle, uno en laminado y al final hemos ido al laminado. La verdad es que en el vídeo va a ser complicado que por tema de edición de vídeo y por cámara y por focos que veáis el verde de verdad, pero es un verde muy particular, muy chulo y muy conseguido y entonces pues nos encaja muy bien, muy bien con todo. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho, primero por comodidad porque el laminado me parece muy práctico, no sé, ya es la última cocina que me voy a poner y no quería ni molduras ni nada que tuviese dificultades de limpieza y entonces lo veo muy práctico y muy cómodo. A mí no me gusta mucho el minimalismo porque yo necesito los espacios un poco llenos porque yo disfruto un poco viendo los objetos que me gustan y esta piedra pues me encanta. Está súper chula. Porque me da mucha calidez y me relajo y no se mira. La cocina es el corazón de mi casa y entonces como tengo una familia grande pues yo estoy encantada de disfrutarlo así y me encuentro muy bien en esta cocina. Te agradezco mucho Sergio que me convencieras de esta piedra natural porque yo no estaba puesta al día, no pensaba que esto existiera tan bonito y pensaba en unas cosas que tú me dijiste esto está súper de modé. La verdad es que ha quedado muy chula. Fuimos a ver encimeras, valoramos encimeras de porcelánico y valoramos también encimeras de piedra natural y en su momento estábamos valorando una encimera de piedra natural que iba a tonos blancos porque claro, luego nos cuesta ser más valientes y ya te pones una cocina verde, ya te pones un papel floral que lleva unos roros tal cual en color verde y luego dices jo, y la encimera también verde, pero la encimera es una pasada, es una chulada, es un granito verde lara en dos centímetros de espesor acabado mate. Y luego el verde es un color súper relajante, te da mucha paz, yo ya solo quiero cosas que me den paz y calma. Y es un verde muy elegante, muy elegante. Actúas con una agilidad mental muy rápida para resolver una cocina súper cómoda, práctica y además bonita. Madre mía, muchas gracias. Aquí en esta cocina a nivel de distribución hay dos cosas súper chulas que hemos hecho, una que ya la habéis visto muchas veces en el canal y la vamos a sacar entera porque muchas veces cuando estamos diseñando una nueva cocina para un cliente nos apoyamos en vídeos que ya tenemos. Mira, por ejemplo vamos a hacer esto que hicimos en esta cocina. Este es el mueble de desayuno. Yo soy antimuebles persiana, me parecen un horror. Tampoco me gustan nada los muebles que son los que se llaman las portadas escamoteables, por decirlo de una manera. Me hacen una solución carísima y a la larga da problemas. Tampoco hay una solución carísima, pero al meter un mueble que baje hasta la encimera y que cuando lo abras tengas la posibilidad de sacar todo lo del desayuno fuera en la encimera sin tener que ni siquiera enchufar o desenchufar en este mueble, ¿veis? Se ponen tres enchufes dentro con un interruptor de manera que el interruptor desenchufa, desconecta los enchufes. Entonces no te hace falta sacar y meter la clavija del exprimidor o del tostador cada vez que lo usas, sino que si tú te quieres ir de viaje y quieres dejarlo por mayor seguridad desconectado, le das al interruptor y lo desconectas. Pero para hacerte un tostado, para hacerte un zumo, lo sacas, lo apoyas en la encimera, lo haces y como este mueble se ha colocado junto a la pared, con la puerta abierta, no molesta para nada. Y tienes el elemento más duradero de una cocina, que es la bisagra. No hace falta ni armario de puerta deslizante, ni ningún topo de invento de mueble persiana, que además son bastante feos en general, desde mi punto de vista, y tienes una puerta que es simplemente como lo que es el mismo color que los muebles altos, que no son blancos, por supuesto, que son grises, son el gris fango que ha salido tantas veces en el canal y que va a juego del suelo. Y luego tenemos otro mueble muy especial, Pilar, que es el lavavajillas. Entonces, la puerta del lavavajillas es una puerta de 75. En esta cocina, el lavavajillas era de 60 y nos sobraban 15 centímetros. Es decir, buscábamos una modularidad con un cajón de 60 justo debajo del mueble de desayuno, un cajón de 90 con dos cajones y una gaveta, otro cacerolero de 90 y luego el fregadero también de 90 y un mueble de cubos de basura que también ahora vamos a ver. Pero el lavavajillas podría haber sido de 60, nos quedaba un aceitero de 15, pero para qué quieres un aceitero de 15 cuando realmente en el mueble de campana integrada está cuadrado perfectamente. Correcto. Y entonces hicimos este invento. ¿Puedes abrirlo? Tienes una puerta de 75 que da acceso al lavavajillas y a un elemento decorativo de 15. Bueno, decorativo no porque está adentro, pero básicamente… Un almacenador. Correcto. ¿Y qué tal te va? Fenomenal. Sí. Porque aquí tengo específicamente lo del lavavajillas y ya no me hace falta buscar en ningún otro armario de limpieza. Lo suyo está ahí dentro y ya está. Y lo que tenía clarísimo es que yo que te sigo en el canal de YouTube, que habías hecho una cocina con un desayunador preciosa, preciosísima, pues que yo quería ese desayunador. Entonces está muy cerca de la mesa, está súper cómodo y desayunamos aquí, fenomenal. Está todo muy bien resuelto, repito. También tenemos unos cubos de basura que están justo a la izquierda del mueble del fregadero. Eso es estupendo, ¿eh? Sí. Eso es estupendo porque la basura debajo del fregadero es como muy incómodo. Si no estás fregando, quieres limpiar los platos y vas a la izquierda del fregadero… Y lo tienes. Y lo tienes y continúas ahí… Además, en este caso, está al final de la encimera, junto a la galería, con lo cual, aunque lo tengas abierto de normal, no te quita, no molesta para el paso de nadie, porque está al final. Y luego la poza, que es una poza gigantesca. Este es el nuevo modelo de fregadero de blanco, que se llama Solís. Han sacado un modelo de fregadero que es un poquito más barato que Andano, porque tiene mayor curva, el radio es más grande en los laterales. Entonces, pues bueno, es un pelín más económico que Andano. Es la primera vez que lo hemos montado y la verdad es que está un fregadero chulo. Y aquí te cabe la fuente del horno, te caben las ollas grandes, pues que de normal no, pero en muchas ocasiones se utilizan y entonces es muy cómodo. Para tener una cocina bien resuelta, que tengas todo lo que tiene Pilar, hay una cosa importante, que es tener metros cuadrados. Entonces, pues bueno, con metros cuadrados y metros lineares de bancada puedes hacer todo esto. Pero bueno, están muy bien aprovechados, porque metros cuadrados, si te das cuenta, de aquí para allá, pues es comedor o... Pero es una cocina grande. ¿Cuántos metros tenemos de cocina? Ya no me acuerdo. Yo creo que 15 o así. No todo el mundo tiene una cocina de 15 metros cuadrados, entonces al final con metros... Ni se saca tanto partido de 15 metros cuadrados, porque yo en la anterior tendrías que haber hecho el antes y el después, porque esta parte de aquí que yo tenía unos armarios de este fondo normal, que estaban alineados a la columna, pues es verdad que ahora me quedaba con poco pasillo, pero... Pero cabe más. Pero cabe muchísimo más, aquí tengo muchísimo almacenaje. A ti, que eres muy perfeccionista, la nevera de 70 te descuadraba un poco, pero yo estaba muy empeñada. Y creo que... Está chula. La verdad es que esta nevera de 70 es una nevera de 70 en antracita, ha salido muchas veces en el canal este frigorífico en 60. El de 70, como podéis ver, tiene hasta para hacer hielos y con esta ruletita lo vuelcas y cae para abajo, y claro, esos 10 centímetros más de anchura se nota un montón. Claro, a ti te gustaba todo, como más alineado... Y sobre todo que tiene más fondo. Y más perfecto, pero yo tengo que mirar la práctica y entonces también me parece muy bien. Aquí tampoco necesito más que de paso a esta terraza, para poner la lavadora, la secadora... Y finalmente, el banco. Tenemos ese banco ahí en la pared. Bueno, el banco es una diminuta del banco, pero... Es un elemento de moda ahora, cuéntanos. Sí. Cuando yo estoy guisando, se me sientan aquí toda mi tropa. Y entonces, pues las niñas se quieren sentar todas, los de mayores de pie. Bueno, pues tengo ahí como dos niños más y me parece un elemento decorativo que acompaña un poco al tema del papel ese de pájaros con un toque un poquito rústico y eso. Por hacer un poco la entrada en la cocina, porque la verdad es que aquí, que hay dos entradas, siempre entramos por esta, porque nos viene más a mano. Y ahora si ves la cocina con el papel, el espejo... Apoyas el bolso, otros dejan los paquetes de las compras... Pero bueno, es un elemento decorativo diferente, le da un toque y distinto. Sí, bueno, y ahora pues está como súper de moda este banco. ¿Sí? Sí. La verdad es que miras Instagram, las páginas de decoración, las influencias de decoración, todas tienen un banquito. Esto es diminuto, porque claro, hay que dejar sitio para abrir la puerta. Pero bueno, me hacía gracia y... Y cabía. Sí, y el que ha cabido. Bueno, amigos y amigas del canal, espero que os haya gustado esta cocina. Como siempre, me gustaría que dejaseis comentarios con vuestra opinión. Está claro que la cocina blanca, desde mi punto de vista, estaba pasada de moda. Está claro que la mayoría de las cocinas que hacemos hoy en día son cocinas en tonos grises, en tonos mocha, combinando colores que son sosegados, tranquilos y muy atemporales. Pero también puedes hacerte una cocina que sin ser algo vulgar o algo estridente, como un rojo o un amarillo, puedes ir a tonalidades diferentes, como puede ser este verde. ¿Te harías una cocina verde? Acuérdate de comentarnos en el canal. Y por supuesto, si te ha gustado este canal, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle al like si te ha gustado el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Ánimo! En el próximo vídeo. ¡Chao, chao!